Las mujeres luchadoras y trabajadoras que se dedican día con día a elaborar tortillas para llevar el sustento diario a sus familias y a la vez contribuyen a la alimentación de otras familias, han sido reconocidas una vez más por los hermanos Perdomo, con quienes se muestran muy agradecidas. Gracias por la cordaja de Dios este día y muchas bendiciones, Dios que me las bendiga. Y los hermanos Perdomo. Un saludo muy especial a nuestra gente de San Francisco Botera, al mismo tiempo agradeciendo a mi hermano Hugo por la segunda vez nacer el cargo de conocimiento. A todas esas bellas mujeres que día con día se esfuerzan para colocar en cada desayuno, almuerzo y cena de nuestros hogares esas sabrosas tortillas. Felicidades en esta época de armonía, de paz y sobre todo de amor. Dios me los guarde, Dios me los cuide. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos allá, Feliz Navidad. Fueron 15 canastas navideñas las que Hugo y Luis Perdomo enviaron a mujeres tortilleras de San Francisco Botera. Algunas con mucha nostalgia agradecen el gesto ya que por más de 30 años han trabajado en este rubro y nunca habían recibido un detalle como este. Gracias por todo y acá. Gracias por hacer las tortillitas para las hermosas. Gracias a los hermanos Perdomo. Gracias a los hermanos Perdomo por la canasta que nos han brindado a todas las mujeres luchadoras. Que siempre día a día lo ganamos el pan de cada día. Gracias y bendiciones. En estas fiestas de Navidad y fin de año, muchas personas deciden compartir parte de sus bendiciones, como también lo hizo don José Valerio Ortiz con personas adultas mayores y discapacitadas, enviándoles también canastas navideñas y a otros aportes económicos. He hecho unas obras de caridad para las personas de la tercera edad que necesitan, pues con mucho amor lo he hecho antes que todo en el nombre del Señor, porque Dios está primero sobre todas las cosas y pues el Señor me lo bendiga siempre. Gracias por el excelente trabajo y a la misma vez deseo una feliz fiesta, que Dios me lo bendiga y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo desde este momento. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Dios, que Dios toca corazones. Gracias a Él, porque no cualquiera que se acuerda de uno, pues, y más que una condición de uno, pues, que, pues, uno sale a ver, pues, que cachan, porque no tienen ningún trabajo ni cosa fija. Pues yo agradezco a las personas que se acuerdan de uno, pues, no a cualquier gente, ahora. Hoy en día todo cuesta. Y le doy gracias a Dios también, pues. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por esos corazones que Él está tocando, porque Él sabe qué corazón es el que va a tocar. Gracias al hermano Valerio le agradezco mucho, altísimamente, porque Él se porta muy bien con mí, Él tiene un gran recuerdo con mí. Mujeres admirables que se dedican a la elaboración de tortillas y adultas mayores recibieron víveres por parte de personas altruistas que confían en este medio de comunicación para realizar esta gran labor social. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.